¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Si estabas apoyando a Pitbull Cruz o apoyabas a Pitbull Cruz, dale like a este video. Increíble amigo Noticias, así como lo escuchan, Pitbull Cruz ha derrotado al cubano Yuriórquiz Gamboa. Una pelea de suspenso, amigo Noticias, de que comenzó los primeros asaltos. La verdad que una pelea que estos dos boxeadores tienen buena pegada. Y miramos que Pitbull Cruz le demostró a Gamboa quien es el verdadero poder. La verdad, amigo Noticias, estaba impactado. La verdad me quedé asustado cómo impactaban esos golpes de Pitbull Cruz. Que en el round número 2, miramos que cae, cae Gamboa, que ya nada más le quedaban 10 segundos. Yo creo que la campana fue lo que le salvó a Gamboa en el primer asalto de un golpe. Miramos que los pies comienzan como a curviarse, amigo Noticias. Y qué puedo decir, ahora Pitbull Cruz se le espera un buen futuro. Porque ahora sí se va a venir con los mejores, amigos. Sabemos que el peso ligero no es nada fácil. Aunque Gerbonta Davis lo noqueó. No, le ganó, perdón. Para mí Pitbull Cruz se puede enfrentar ahora con Devin Anei. Sería una pelea para mí muy buena. ¿Qué opinan ustedes? Que Pitbull Cruz que ha derrotado a Gamboa en estos momentos. Sería bueno que pelee para mí con Devin Anei. Gamboa, amigo Noticias, ha tenido mucha pérdida. Él es muy bueno. Pero miramos que, amigos, ya fajarse, pelear con boxeadores que en estos momentos lo están dando todo. No le conviene a Gamboa. Sería mejor que haga unas cuantas peleas y mejor se retire del boxeo. Déjenme saber en acá los comentarios qué tal vieron esta pelea. Para mí fue espectacular, amigo Noticias. Sus comentarios son importantes. Y dale like al video si estaba apoyando al Pitbull Cruz. Porque esta noche ha demostrado quién es el que manda. Ya saben, manténgase informado. Porque después de este video venimos con la pelea de Jordan y Sugaz vs. Errol Spencer. Que también esa pelea estará de muerte. Estará una de las mejores peleas que se espera también para este año 2022. Manténgase informado. Yo soy Entérate con Víctor. Y nosotros nos vemos hasta en el próximo video. ¡Suscríbete!